El Centro de Educación a Distancia, perteneciente al Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, el IEDEP, hizo entrega de certificados alumnos que acreditaron satisfactoriamente su educación primaria y secundaria dentro del programa que fue implementado para que ellos tuvieran la oportunidad de contar con dicho documento. De la misma forma, realizó la entrega de reconocimientos a quienes también concluyeron los cursos de capacitación de bordado y computación que han sido implementados dentro de este centro educativo. En esta ocasión también, en el fondo, alumnas del curso taller de bordado que es ofertor de forma gratuita, donde la maestra Luz María Rueda Bat nos hizo el favor de pasarnos sus conocimientos, pasarle a las alumnas su gran arte del bordado en pedrería. Ya las alumnas y la maestra explicarán a detalle y ahí atrás o al fondo las muestras de los trabajos, que yo digo que son simbólicos, ya que en la mente y en la magia de sus manos se va todo lo que saben hacer. Quizás lo que va a faltar nada más es poquito tiempo para que le puedan hacer muchas cosas bonitas, que yo digo que se ven bonitas y bueno, con más tiempo y platicando, que se van a seguir con estos talleres de computación y bordado, inglés, asesorías de matemáticas y de todas las materias de la plataforma educativa, tanto bachillerato como licenciatura. De este modo, el responsable de este centro, en compañía de algunos invitados especiales, como es el caso de la presidenta del DIF, Naomi Vázquez Garza, hicieron entrega de dichos documentos, destacando el enorme esfuerzo que depositaron en esta gran labor, con la cual muy seguramente obtendrán grandes beneficios, según lo expresó la presidenta de dicho sistema. Yo estoy muy contenta porque ustedes son un gran ejemplo para otras personas. Yo sé que seguramente algunos no pudieron acabar su bachillerato, su secundaria, por alguna circunstancia, pero que hoy día, gracias al esfuerzo del gobierno del Estado, a la gente que trabaja en el Centro de Educación a Distancia, pues se pueden acercar estos servicios. Es cuestión de querer, de tener ganas y de querer salir adelante en la vida. Yo los invito a que, pues, ustedes esparzan esta semilla. No es fácil. La labor que realiza el Centro de Educación a Distancia no es fácil, porque al principio hubo mucha gente que no creyó. Hay gente que dice, pues, es que eso para qué nos sirve, ¿no? Ya estás grande, o sea, mejor quedate en tu casa, ponte a lavar cazuelas, o ya los adultos mayores, pues, ay, que se pongan a ver la tele, ¿no? Yo creo que es importante que también tengamos ese elemento espiritual, que nos sintamos útiles en la vida, pero que también, pues, lo compartamos con las personas que nos quieren. Y yo también, pues, quiero que le prendemos un aplauso, primero a los alumnos, pero también a sus familias. Hay unos que están aquí. De este modo, la presidenta de este organismo hizo un agradecimiento a los familiares de dichos egresados, ya que gracias a su apoyo, es como sus seres queridos culminan esta etapa, que será de gran ayuda para desenvolverse en la sociedad, reiterando que por parte del DIF, se brinda todo el apoyo para futuros proyectos que sean emprendidos, y con lo cual puedan mejorar la calidad de vida dentro de sus hogares. Con imágenes de Carla Montiel, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.